Gloria sea al Señor, gloria sea a Jesucristo. Vamos a ver hermano y le vamos a llamar al tema un amor puro y real, un amor puro y real. Donde quiera que me estás escuchando, donde quiera que te encuentres en esta hora, espero que la palabra de Dios haga un efecto en tu vida, haga un efecto para bien y no para mal, querido hermano, querido amigo. Te dije, hermano, que la palabra del Señor es verídica para ir y traer fruto. Ya sea que te arrepientas o no te arrepientes, la palabra va a dar fruto. Esta palabra os va a condenar en el día postrero, dice. Si tú no quisiste esta palabra, si rechazaste esta palabra, hay de ti amigo, hay de ti hermano, porque Dios quiso hablarte, Dios quiso llegar a tu corazón, pero no quisiste. Hay de ti siervo, porque hay siervos buenos y siervos malos. Y cuando los llamo siervos, usted decide si es un siervo bueno o un siervo malo. Porque hemos llegado, hermano, en un tiempo donde ya no hay un amor puro y un amor real. Ya no hay un amor, hermano, puro, sino que hay un tiempo que hemos llegado donde el descaro está reinando, donde la descarez está reinando en este tiempo dentro del pueblo que dice llamarse cristiano. Ah, que ya no ofenda, hermano. Es que yo no me entrego a Cristo porque uno se tira con el otro y otro con el otro. Mentiras. Es una excusa que estás agarrando. La palabra es imposible que no ofenda. Es imposible que no raspe. Hasta los discípulos del Señor dijeron, Señor, ¿quién puede oír esta palabra si esta palabra es dura? ¿Quién la puede oír? Solo la pueden oír los que se quedan, los que la practican, los que deciden llevar una vida recta. Y Jesús les dice, quieren irse ustedes también, quieren irse ustedes también si esto os ofende. Pero dice un varón, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras de vida eterna son aquellas que te sacan, te insisten que salgas del adulterio. Porque el adulterio es muerte. Las palabras de vida eterna son aquellas que te dicen que dejes de ser ese hombre hipócrita. Esa mujer hipócrita. Ese varón descarado. Porque hay tanto descaro, hermanos. Aún en los pastores, aún en los evangelistas, aún en los diáconos, aún dentro de los hermanos que quieren hacer que están bien delante de Dios. Pero hay un descaro terrible. Hay un descaro difícil de entender. Pero no te equivoques. Dios, que todo lo ve, Él está viendo a los buenos y a los malos. Los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Para ver quién es el que actúa bien y quién actúa mal. Al que actúa mal le va a dar su pago. Pero su pago para mal. Al que actúa bien le va a dar el pago para bien. Por eso conviene hacer el bien. Hay quienes que dicen, mire, Dios mira a los buenos y malos. Sí. Pero a los malos no los mira para bien. Los mira para mal. Mira su descaradez. Porque hay tanto descaro dentro del caminar cristiano, hermano. Hay hermanos salomones. Ay, ¿por qué me dice Salomón? ¿Acaso soy sabio, Pastor Walter? ¿Qué bendición? El Pastor Walter me está diciendo, Salomón, creo que soy sabio. No. Es sabio para el mal, pero para el bien no quiere ser bien. Es sabio para lo malo, pero el bien no lo quiere hacer. Oiga bien, hermano. ¿Por qué le digo que hay hermanos salomones? Son mujeriegos. Son mujeriegos. Santo Dios, Pastor Walter, sí. Hay hermanos que se han ido para los Estados Unidos y ya no se quieren venir para Guatemala. ¿Sabe por qué? Porque tienen otra por ahí escondidita. Ya les gustó el adulterio. Algunos hasta pastores fueron. Algunos hasta evangelistas fueron. Algunos hasta cristianos fueron. Algunos hasta se hacen llamar cristianos. Pero parecen a Salomón no se conforman solo con una, andan como gurrión de flor en flor. Y así creen que van para el cielo. Oiga, querido amigo, querido oyente. Si usted está en estas cosas, la Biblia dice claramente que los adulteros no van para el cielo. Los adulteros tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Ahí es su parte. Yo no le puedo decir que es el cielo porque eso sería una injusticia. Mira, hay tantos salomones, ¿verdad? Les gusta el pecado de adulterio. Agarran una, dejan otra. Les ha gustado eso, se ha convertido en una maña. Es que me salió mal mi mujer, hermano. Dice, lo que pasa es que se convirtió en maña. Examine usted lo que estoy diciendo. Es que no podemos predicar de otra manera. Si comenzamos con mensajitos suavecitos, la gente se acomoda y se queda ahí. Si cuesta, dando la palabra, dando el mensaje. De cien hermanos que escuchan, uno es el que recibe la palabra y la pone por obra. Imagínese, hermano, dándola suavecita, se nos pierden todos. Yo prefiero que se pierdan todos, pero que se salve ese uno que de verdad está escuchando la palabra de Dios. Y gloria a Dios, espero en Dios que todos los que están escuchando este mensaje en esta mañana, salgan de eso. Hay hermanos balahanes que enseñaban a poner tropiezo al pueblo de Dios. Hay balahanes que permiten la fornicación dentro de la iglesia. Que permiten las cosas sacrificadas a los ídolos en la iglesia. Que permiten todo este tipo de cosas. Hay un descaro, hermano. Ya no les interesa la palabra, pero usted los oye, hermano, pastor. Cómo me gusta su mensaje, pastor Walter. Pero son tan descarados que parecen como el profeta balahanes. Que se vendía. Vendía por un poco de oro, por un poco, hermano, de sustento. Para poner tropiezo en el pueblo de Israel. No bendecirlos, sino maldecirlos. Oiga bien. Hay pastores que no están bendiciendo al pueblo, sino que lo están maldiciendo. Enseñándole prácticas mundanas. Prácticas paganas. Cosas de idolatría. Yo siempre lo he dicho, hermano. Y voy a morir diciéndolo. Hay balahanes dentro de la iglesia. Hay gente que se ha sacado el cuento y dice, hermano, el Señor me pidió que ahora a usted le toca traer las flores. Mentira del diablo, hermano. ¿Qué Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está hablando? Mira, Dios no es muchachita malcriada. Dios no es vieja pagana. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios poderoso. Dios no es mujer. Dios es un Dios, un varón de guerra. Es que el Señor, mire, tanta, tanto tropiezo de idolatría dentro de la iglesia. Algunos dicen llamarse de sana doctrina y no les importa. Yo no sé, hermano, pero cuando el Espíritu Santo está en uno, hermano. Yo he ido a lugares donde, hermano, siento algo terrible, algo horrible. Cuando miro que el altar lo tienen adornado con flores, hermano. Cosas sacrificadas a ídolos. Las flores representan, hermano, en los altares como objeto de culto, representan culto a muertos, no a vivos. Pero esto no lo sacan. Hay tantos rituales que se hacen. Hay tanta charada, tanta payasada. Y se convierten en hermanos balahanes, poniendo tropiezo en el pueblo. A mi iglesia han llegado familias gentiles y dadivosas. Que ignorantemente, con un buen corazón, se acercan, Pastor Walter. Yo quiero traer a las flores al altar. Veo que el altar no tiene flores. Allá donde íbamos nosotros, pues, poníamos flores, Pastor Walter. Y luego me siento con ellos. Y les digo, hermanos, aquí no le estamos pidiendo flores a la gente para Dios. Dios, guárdese su dinero. Aquí le pedimos a la gente que si es mentiroso, que deje la mentira. Que si es adúltero, que deje el adulterio. Que si es brujo, deje la brujería. Que si es hechicero, deje de hacer hechicerías. Que si es pagano, deje de ser pagano. No, es necesario limpiar al pueblo. Es necesario salvar al pueblo, pastores. No vamos a ser como Balaam, que puso tropiezo en el pueblo de Dios. Que permitió que entrara la fornicación. Porque los daños son severos, los daños son terribles. No vamos a ser. Ese tipo de pastores. Ese tipo de evangélicos. Ese tipo de cristianos. Es necesario que se saque la idolatría. La paganería dentro de los templos. Hay que limpiar los templos, varones. Viene más juicio de Dios. Es por eso que se están muriendo pastores cristianos de iglesias. Enteramente se están muriendo. Oiga, les llegó el COVID, les llegó el tumor, les llegó el paro cardíaco, los mató. ¿Por qué? Porque el Señor está dando la paga. Hay judas. Dentro de las iglesias. Hay judas iscariotes dentro de las iglesias. Hay un descaro terrible, hermano. Donde, hermano, alguien ha decidido tomar un cargo en el evangelio. No por interés de servir al Señor, sino servir a su propio vientre. Ah, usted lo oye. Somos de sana doctrina. Era predicador el hombre. Ahora se tiró a hacer un grupo de cánticos. No cobramos, dice, pero ahí salen, hermano, con una hipocresía. Ay, hermanos, es que el camión que tenemos es chiquito. El camión que tenemos es muy pequeñito, hermanos. Estamos orando por un camión grandote. Es cierto, no pide, pero ahí está mostrándole como quien dice, déjeme, por favor. ¿Para qué quiere el Señor camión para ir a cantar? Suficiente con que prediques, hipócrita. Suficiente con que des el mensaje. ¿Quién te llamó a hacer grupo? ¡Nadie! ¿Se da cuenta usted? Todo eso. Hay un mover de judas iscariotes dentro de la iglesia. Hay un mover de judas iscariotes dentro de la iglesia. Hermano, hay tanta avaricia. Y esos judas se ahorcan solos. Esos judas traidores se ahorcan solos. Hay que llevar el evangelio parejo, hermanos. Estamos en un mundo donde se ha cambiado el amor a Dios. Por el amor al dinero. Ya no se guarda el mandamiento, sino que se guardan los intereses mezquinos. Intereses económicos. Intereses avariciosos como Judas. Hermano, y así dicen tener amor. Es que por amor a Dios andamos aquí todos en lo dado. Y se comienza a publicar en el Facebook al pobre. ¡Oh, para que le tengan lástima, para que le tengan, hermano, compasión! Aquí estamos, hermano. El camioncito se quedó tirado. Está chiquito, está pequeñito. Pero esperamos un camión más grande. Aquí estamos, hermano. Hay un interés. Y no que confías en Dios. Hay un interés, hermanos. Un interés mezquino donde se ha cambiado el amor de Dios por el amor al dinero. Ya no hay amor al mandamiento. Ya no se guarda el mandamiento, sino que se guardan los intereses mezquinos y económicos. Hermano, gente que habla de amor y no es ese el amor. Yo tengo amor porque voy a repartir arroz a los hospitales, café, pan, dice. Pero su vida es una vida doble. En la casa es un viejo gritón, un viejo egoísta, un viejo malcriado. En su casa es un mandón, un ogro. No tiene amor de Dios. Puede andar haciendo obras de caridad. Y a eso no le llamo amor. A lo que Dios y la Biblia le llama amor. Dice que está en 1 Juan capítulo 5, verso 3. Dice acá. ¿Cuál es el verdadero amor de Dios? Un amor puro. Y real. Aleluya. Pues este es el amor a Dios. Dice en 1 Juan capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál, Pastor Walter? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Ese es el amor de Dios. Si usted viene y me dice. Es que por amor. Yo me vengo a meter a estas áreas tan enlodadas. Por amor. No. Lo que vas buscando es el billetillo. No te quedaste callado. Sino que lo comenzaste a transmitir para sacar algo de provecho. Amor a Dios es que guardemos los mandamientos. Lo demás es como trapo de inmundicia. Dice la Biblia. Santo es el Señor. Si usted no guarda el mandamiento es de balde que usted regale arroz, regale café, regale ropa en los hospitales. Si usted no guarda el mandamiento es de balde que usted vaya a entregar canastas. Que usted vaya a entregar bolsitas. Si usted no guarda el mandamiento es de balde que usted le pida a los hermanos que están en Estados Unidos porque usted quiere hacer una obra de caridad. Si usted no está guardando el mandamiento es de balde. Eso está hecho de más. Amigos y hermanos es necesario guardar el mandamiento. Pero que pasa hoy. Como ya no se le siente amor al mandamiento. Ya no se le siente amor a Dios. Algunos sienten gravosos el mandamiento de Dios. No les importa el mandamiento de Dios. Si se les dice que suelte el adulterio, que suelte la fornicación, que suelte la mentira, que suelte la brujería. Le parece duro. Lo siente gravoso. Lo siente difícil. No lo quiere dejar de hacer. Oiga bien. Pero la persona que ama a Dios no le importa que Dios le diga hijo e hija no seas adulto, no seas fornicario, no seas mentiroso, no seas sinvergüenza, no seas ladrón. Entonces ese no siente gravoso los mandamientos de Dios, sino que lo siente de gran bendición, alabado sea Dios. Ese que siente un amor puro y real delante de Dios, no tiene conflicto en poner por obra los mandamientos de Dios. Pero aquel que ama más a este mundo puede escuchar que el adulterio, que la fornicación es malo y lo sigue haciendo. Puede escuchar que la brujería es mala y lo sigue haciendo. No tiene temor al mandamiento de Dios. Ah, pero oiga, le canta a Dios, te amo, te amo, dice. Te amo, Señor, te amo, dice. Mentira, no lo ama. Cuando usted ponga por obra el mandamiento de Dios, tenga el orgullo y la bendición de decirte amo, Señor. Pero si usted no tiene amor al mandamiento, no está poniendo por obra el mandamiento, el mandamiento dice, no matarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Dice la palabra de Dios, no cometerás idolatría y todo esto, el mandamiento lo hace, lo dice. Quien no pone por obra el mandamiento de Dios, quien siente gravoso el mandamiento de Dios, hay quienes que siente tan grave que le digan que deje de adulterar, que deje de adorar ídolos, que deje de idolatrar en la iglesia con flores. Lo siente duro, pastores sabios en sus propias opiniones. El mandamiento de Dios no es gravoso, señores. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien pone por obra el mandamiento de Dios, puede venir la muerte, puede venir la peste, puede venir todo lo que venga. Esa persona debe estar confiada, porque si no ha hecho mal, no le vendrá mal. Esa persona puede estar confiada, pero hay de aquellos judas y escariotes avariciosos, que han cambiado el amor de Dios por amor al dinero. Que ya no guardan el mandamiento, sino los intereses. Vea bien. Hay un interés de por medio, ay hermano, yo no cobro. Por eso es que los grupos cobran, porque mire, los caminos son bien duros, hermano. Los caminos donde llegamos nosotros con el grupo es bien difícil, por eso yo no cobro, hermano. Pero eso los grupos han cobrado. ¿Pero qué está logrando ahí? Si quiere que le reconozcan su trabajo, quiere que le reconozcan su empleo. Para que te reconozcan el empleo, el trabajo. Yo sé que tienes derecho, porque el dinero no es malo. Es mejor que guardes los mandamientos y el Señor se encargará de poner hombres, de poner mujeres que de verdad reconozcan que tú estás guardando el mandamiento. Pero si no solamente serás un Judas, Iscariote, que sufrirás dolores, que sufrirás dificultades. La Biblia dice que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Yo no le veo conflicto al dejar de mentir. Yo no le veo conflicto al dejar de adulterar. Yo no le veo conflicto al dejar de pecar. Yo no le veo conflicto al dejar la avaricia. Yo no le veo conflicto a eso. Pero hay quienes que le ven conflicto. Hay quienes que lo visitan, hermano. Aquí nos visita gente, viene a pedir oración, hermano. Aquí se puede venir sin dinero, no tenga pena que oramos por él. Pero yo veo lugares donde, hermano, si el hermano que quiere oración no lleva 500 quetzales, no pueden orar por él. Mire, hay Judas Iscariotes, que solo piensan en el dinero, avaricia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano amado? ¿De qué le sirve si no están guardando el mandamiento? Hay tanta estafa. Y miren, los judas se están pagando mal. Los judas irán engañando y siendo engañados. Aquí en mi cuadra, aquí en esta región de la brigada y Belén, hay muchos pastores que no se mueven si no hay pisto. Que no se mueven si no hay dinero. Y se cumple la palabra que van a ir engañando y siendo engañados. Han robado mucho. Han hecho de las suyas, hermano. Se han metido a proyectos que vienen de otros países. Cuando viene una ayuda en víveres de otros países, la agarran. Ya no la entregan a la gente, se quedan con eso y la venden. Venden los trailers llenos de arroz, de frijol, de azúcar. Y se comparten el dinero entre ellos, los sinvergüenzas, los judas iscariotes. Sí, aquí, aquí en esta área. En esta área. ¡Hay tanto descaro! Pero pregúntele si quiere ser el mandamiento de Dios. Prefieren vivir una vida así de picardía, sino poner por obra la palabra. Yo estoy seguro que si fueran fieles a Dios, fueran santos delante de Dios, no tuvieran necesidad de hacer esas porquerías. ¿Y sabe qué les pasó en estos días? Le voy a contar el testimonio. Resulta que estos pastores, que han hecho este tipo de cosas, han acaparado bienes con pura mentira. Aparecieron unos falsos pastores y evangelistas diciendo que habían encontrado una mina de oro. Un terreno donde habían diamantes carísimos. Que había una gran fortuna terrible. Mire cómo reina el engaño. Eso es para que usted, pastor, quite la mirada de las cosas de esta tierra. Y estos judas, como lo que les interesa es el billete, les hicieron la propuesta y vino un grupo de falsos pastores de otro lugar y les dijeron, miren hermanos, y reunieron a todos los pastores de estos distritos, de estas zonas, de estas áreas. Y les dijeron, miren hermanos, traemos diamantes, les mostraron los diamantes. Todo esto hay en un terreno que Dios nos ha proveído, pero necesitamos máquinas pesadas para desenterrar esto. Necesitamos dinero para abrir esto. Y cuando esto salga, el dinero que usted dio va a ganar, la cantidad que usted da, lo va a ganar semanalmente su dinero, mientras esté en nuestro poder el dinero. El que dé cien mil va a ganar cien mil semanal. A los pastores les gustó esa oferta, miren cómo son los judas iscariotes, se ahorcan solos. El que dé doscientos mil va a ganar doscientos mil semanal, mientras el dinero de ellos esté en nuestro poder, dijeron. Porque miren es tanto los diamantes que están saliendo. Y como los pastores andan faltos de oración, no tienen discernimiento. El mismo diablo les habla y ellos sienten que es Dios el que está ahí. Hermano, y se emocionaron y los pastores, algunos tenían dinero, dieron su dinero. Otros empeñaron la casa y dieron el dinero. Dieron fuertes cantidades de dinero. Y cuando estos hombres estuvieron el dinero en el poder, desaparecieron y dejaron sin nada a los pastores avariciosos que querían ganar más dinero, miren. Miren cómo paga el diablo a quien bien le sirve. Al que no pone por obra el mandamiento son Judas. Judas vendió al Señor y se pagó el mismo con la misma muerte. Así están haciendo muchos. Muchos están haciendo lucro, están lucrando de una manera descarada. No esperan que sea del hermano que salga la bendición, que salga del corazón de los hermanos, sino que estos comienzan, hermano, y comienzan, hermano, y no atienden a alguien si no le trae ofrenda. Han hecho dinero, pero miren, así como han robado, así les vinieron a robar a ellos. Hay Judas. ¿Sabe por qué pasa esto? Pasa porque tienen amor al dinero y no amor a Dios. Pasa porque tienen amor al dinero y no amor a Dios. Cuando usted tiene amor a Dios, hermano, usted no va a ser engañado. Usted va a ser levantado siempre. Usted no va a tener necesidad de entrar a este tipo de charadas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo. Y me preguntaba a alguien por ahí, pastor, ¿pero por qué harían esto esos pastores que se dejaron engañar? El problema es que ellos tienen amor al dinero, no tienen la mirada en el cielo, sino que la tienen en el dinero. Hay tanto descaro, hermanos. Mire, ¿a quién se le va a ocurrir, hermano, hacer ese tipo de cosas? Pero como ellos lo que quieren es más dinero, tienen dinero y quieren más. Eso se llama avaricia, se llama ser Judas. Iscariote. Que vende al Señor, pero su final es terrible. Dice la palabra del Señor, aquí está la respuesta, mire lo que le pasó a esos pastores, lo que le pasa a muchos, y lo que le va a pasar a muchos. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciándolo. Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, el dinero no es malo. El dinero nos sirve, nos sirve para comprar, nos sirve para trabajar en la obra. El dinero no es malo. El Señor mismo lo está diciendo. Lo malo es el amor al dinero. Hermanos, si alguien quiere oración, ore por él, no le cobre. Va a ser Dios el que lo va a recompensar. Va a ser Dios el que va a tocar. Pero ¿cuántos hoy en día, mire? Tienen una raíz terrible, que si no hay dinero de por medio, no ora al descarado, mire. Aunque sea por teléfono, dice, mira, te voy a mandar mi número de cuenta, mandame 600, 500, y yo voy a orar por usted. No es así la cosa, hermano. Ahí hay raíz de todos los males. Muchos me preguntan por qué se mueren pastores. ¿Por qué están muriendo pastores? La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué le vino el mal al pastor? ¿Por qué le vino el mal al pastor? Hay una raíz, hay una raíz de por medio. Judas tenía esa raíz. La tenía bien cimentada esa raíz. Y por eso fue que vino la paga. No hay amor al mandamiento, sino amor al dinero. Porque raíz, ahí está la raíz. Esa raíz hay que sacarla. Hermano, cuando Dios cambia, cambia, hermano. A mí me gustó el dinero en el mundo, hermano. Me gustó el dinero en el mundo. Pero mire, cuando uno llega a Dios, uno sabe que si Dios lo cambió, ya no puede seguir con las mismas mañas. Porque si hay raíces, no hay, hermano, tranquilidad. Hay dolores. Te extravías. Y si te extraviaste de la fe, el COVID-19 te matará. Te pegará un paro cardíaco. Te pegará un cáncer. Te terminará la diabetes. Y todo lo que has ganado, le dice Dios a aquel hombre, ¿de quién será? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero mire qué lindo es el amor de Dios, amar el mandamiento. Poner por obra el mandamiento. Pero cuando no hay amor, hay codicia. Al dinero. Y hay codicia hacia la mujer que no es tu mujer. Hay codicia hacia el hombre que no es tu marido, mujer. Hay codicia. En muchas cosas. Te extravías de la fe. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando hay una raíz de mal, raíz de enfermedades, es porque algo malo hay. Es porque algo malo hay. Miren, hermano, amado, amigo. Es que la maldición nunca viene sin causa. Es necesario estar a cuentas. Le decía un pastor hace días, pasamos hablando como ocho horas. Cuando Dios está en tu vida, cuando tú pones por obra el mandamiento de Dios, es imposible que Dios te tenga así. Es imposible que Dios te tenga corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Dios sabe lo que va a hacer. Cuando tú no amas al dinero, el dinero te va a seguir. Le digo yo, pero cuando tú amas al dinero, tú vas a ir detrás del dinero. Mira, le digo, qué bonito, qué impresionante. Cuando tú estás en oración, y necesitas algo para la obra o para cubrir gastos, y estás de rodilla, estás santificado, y de repente una llamada a siervo, ahí está la bendición. Qué bonito es así. Pero qué duro es codiciar el dinero y que el dinero huya. Qué bonito es estar en santidad orando, clamando, porque el obrero es digno de su salario. Si no es digno, no necesita recibir salario. Tiene que ser digno. Digno es el que pone por obra el mandamiento. Y qué bonito es que esté digno y de repente alguien toque la puerta. Aquí vive el pastor Julano. Sí, aquí vive. Aquí le traje esta bendición. Qué precioso cuando eres digno, pero cuando eres indigno, tienes codicia. Vas a tener necesidad de andar mintiendo. Vas a tener necesidad de gastar lo que has ganado con mentiras, con tu enfermedad, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así dice la palabra o no dice así. Así me dice la Biblia, hermanos. No puedo yo venir con mentiras, hermano. No puedo yo venir con mentiras. Mire, y aquel pastor que es listo y recibe esta palabra, se va a lograr. Pero aquel pastor que es enterenebrecido, aquel hermano que es necio, se lo va a llevar el río. Téngalo por seguro que va a ser atravesado de muchos dolores por extraviarse de la fe. Mire, cuántos se han extraviado de la fe. Tienen gentillal, mire. Han tenido dos, tres matrimonios. Son pícaros. Obligan a los miembros, le dicen a tal familia, el pastor, tal día le toca a usted darme el desayuno con mi familia. Tal día le toca el desayuno, almuerzo y cena. Un día cada miembro, mire. Qué descaro. Tanto descaro en la iglesia, hermano. Tanto descaro en la iglesia. No se conforma con los diezmos ese pastor. No se conforma con los diezmos. Se está explotando a las ovejas. Y las ovejas le hacen caso como él no les dice nada en que estén en adulterio, que estén en fornicación, que estén en pecado. Hay un interés mezquino. No hay amor al mandamiento. No. Los disfrazan de diablos y comienzan a ser payasadas ahí en el altar, mire. Pero el dolor que les viene es duro. El dolor que les viene es terrible. Y después dicen, he peleado la batalla, he peleado la carrera, he acabado la carrera, he ganado la batalla, la fe es mentira, no la ganó. Se fue a condenación. Se fue a perdición. Y tanto descaro, hermano. La raíz de todos los males, o sea, la consecuencia de las enfermedades, del dolor, es por forma de que había una raíz. Había amor al dinero. Había una extraviación. Se habían extraviado. Y fueron traspasados de muchas enfermedades, muchos dolores, dice la palabra del Señor. Hermano, porque mire lo que ganan así también. Hay falsos pastores que están yendo a la cárcel en este momento por estafa, por violar niñas. Y esto lo tenemos que decir. Ay, si así son los evangélicos, ¿para qué voy a llegar al camino de Dios? No, levantate y hace la diferencia. Esa es una excusa que estás poniendo. Esa es una excusa que estás poniendo. Tienes que entender que esto ha sucedido desde el tiempo antiguo. Habían falsos y habían verdaderos. Pero es necesario desmascarar a los falsos y saber quién es de Dios y quién no es de Dios. El que es de Dios pone por obra el mandamiento. El que es de Dios lo pone todo completo por obra. Si son unas cosas pone por obra y las otras no, no es de Dios. Miren, hermano, es que el mandamiento es una bendición. Desechar el mandamiento es terrible. Voy a ir a la Biblia ya de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Dios es fiel, mire, hermano, y muchos dicen es que Dios es misericordioso, hermano. No, 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 ya basta de no entender la palabra. Mire, ¿para quién es la misericordia? La misericordia la alcanza el que confiesa su pecado y se aparta. Ese alcanza misericordia, no el que se queda en el pecado, sino el que se aparta del pecado. Ese es el que alcanza misericordia. He aconsejado a muchos pastores que me visitan y se van pensando diferente, ojalá que vivan la palabra. Les he aconsejado, les he dicho, mire, es que Dios es misericordioso, dice, Dios nos ama a todos. No, Dios no ama a todos, Señor. Dios ama a los que le aman, Dios. No acomoden a la gente, le digo, ustedes son los culpables que han acomodado a la gente. Ustedes son los culpables que han acomodado a la gente y la gente no se quiere acercar a Dios. Quieren seguir en el pecado porque usted le dice que así lo ama a Dios. No, mentira. La Biblia, mire, venga aquí, venga a mí, venga, venga, dice la Biblia, le digo, hay dos varones, le digo, está Jacob y está Esaú. Esaú era fornicario, era perverso el hombre. Jacob era digno. Jacob buscaba al Señor. Y entonces el apóstol Pablo relata y dice, a que Dios habló, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo es que si Dios ama a todos porque amó a Jacob? Y aborreció a Esaú. Veamos aquí que Dios ama a los que le aman. no confunda a la gente, no se extravíe, pastor. No se extravíe. Miren lo que dice el mandamiento, capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 9. Conoce pues, Jehová, tu Dios. Conoce pues, Jehová, que tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Aleluya. Y que hay de los que no le aman, ahí lo va a ver usted. Voy a reírselo otra vez para que se le quede en este día domingo. Domingo 9 de mayo. Se lo estoy predicando un domingo 9 de mayo. Conoce pues, que Jehová, tu Dios, es Dios fiel. Qué lindo es Dios. Dice, fiel, sí, pero con quiénes es fiel. No vaya a pensar que, hermano, la fidelidad es porque usted tiene un trabajo. Ay, señor, es fiel, yo soy pecador. No, tené cuidado porque te va a venir. Al cabo que lo vas a perder lo que tenías del trabajo. Conoce pues, que Jehová, tu Dios, es fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dice que Él guarda la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Y que hay de los que no guardan sus mandamientos, hermano. El Señor les da pago. El Señor le paga como le paga al justo, le paga al malo también. Si no le ha pasado nada de ese malo, le viene, le viene, hermano. La Biblia no se escapa, está profetizado en la Biblia, está escrito en la Biblia y no se escapa, hermano. Dice el verso 10, y que da el pago en persona, en persona, en carne y hueso lo vas a sufrir. En carne y hueso lo están sufriendo muchos. Es necesario de estar a cuentas. Este mandamiento no es gravoso el mandamiento, si te estoy dando el mandamiento para que lo pongas por horas para que vivas, para que tengas salud, para que tengas vida y salvación. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hermano, es incansable dejar de guardar el mandamiento. Generación va y generación viene, tienen que guardar el mandamiento. Aleluya. No es que ya no podemos hacer como Pablo hacía, ya no podemos vivir el evangelio que los apóstoles vivían. No, aquí dice que esto sigue, Dios no pasa de moda, Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Si en el principio hubo santidad, en este siglo XXI debe haber santidad también. porque Dios da pago en persona. ¿A quiénes les da pago en persona? Y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Ay, quieres que aborrecen a Dios? ¿Aborreces a Walter Maldonado? Estás aborreciendo a Dios porque Walter Maldonado lo que hizo fue traerte la palabra. Así como el varón que te contaba que me aborrecía cuando me oía en la radio La Costeñita. Después le vino la muerte. Y muchos dicen, ¡Qué pobrecito! ¡Ay, no! Pero mire cómo aborrecía la palabra. Si hablaba de santidad yo le caía mal. ¿Y qué dice Dios cómo les da pago? Mire, aquí dice, ¡destruyéndolo! ¡Destruyéndolo! ¡Y no se demora con el que le odia! ¡Está cerca! Está a un paso de recibir lo que le toca destruyéndolo y no se demora en el que le odia en persona. Dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El mandamiento fue dado para cumplirlo, señores, no para no cumplirlo. Si usted ama a Dios va a poner por obra el mandamiento de Dios porque usted ya vio la misericordia es para los que le aman a Dios y que hay con los que no le aman. Pastores, despierten, evangelistas, despierten, gente, despierte porque Cristo está hablando. Padre, buen Dios, he dado tu palabra. Señor, que esta palabra no regrese vacía. Padre, que no regrese vacía porque tuya es la palabra, Padre. Gracias, Jesús amado. Destruye todo plan del adversario que se levanta para borrar esta palabra de la mente y los corazones. Destruye los señores en el nombre de Jesús. Amén. Te doy la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Te doy la gloria y la alabanza. Te doy la gloria